Ay amor, 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 escucha esto a donde quiera que estés Desde mi México querido, para el mundo entero ¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo poder ser feliz? ¿Cómo poder arrancarte? Si vives dentro de mí, tu recuerdo me atormenta, tu ausencia me está matando Ven a curar mis heridas, en el calma, mi dolor Vida mía regresa Ay amor, ay amor, no te olvides de mí por favor Ay amor, ay amor, en un nido regresa por Dios Como poder olvidarte, como poder ser feliz ¿Cómo poder arrancarte? Si vives dentro de mí, tu recuerdo me atormenta, tu ausencia me está matando Ven a curar mis heridas, en el calma, mi dolor Vida mía regresa Ay amor, ay amor, no te olvides de mí por favor Ay amor, ay amor, ay amor, en un nido regresa por Dios Ay amor, ay amor, ay amor, en un nido regresa por Dios Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, en un nido regresa por Dios